Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vlog Si no me conoces yo me llamo Paul y el día de hoy te invito a que me acompañes a viajar desde la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México Para poder grabar toda la emoción y todas las reacciones del partido entre América y Pumas, el clásico capitalino en la Ciudad de México Y claro dormimos poco pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados porque venimos haciendo viajes como lo podrás ver en vlogs anteriores en este canal Así que nada, hoy día domingo vamos a estar en el Estadio Azteca, el día de mañana tengo que ir a trabajar a las oficinas de ESPN en Ciudad de México Y estaremos de regreso el martes, el martes por la mañana temprano es cuando estaremos de regreso en casa Bueno, que les parece la miniatura, esta es la miniatura que me ideé ahorita wey Son las 7.12 de la mañana pero bueno hay que chambear porque si no se publicará el video hasta que llegue a casa de mi mamá ya Entonces la gente hay que apurarnos y por eso en chinga me puse a trabajar en esto y bueno así quedó, me parece que quedó bastante cool Por otro lado ya están abordando, ya están abordando este lado, ya despegamos en media hora La miniatura ya quedó lista, lo que no les conté es que si me dieron nervios porque por primera vez en muchas semanas que venimos viajando a Ciudad de México Estaba llena la parte de, vieron las filas y todo el tema de las bandejas entonces si fue un poquito una locura Después avanzó bastante rápido pero si en un momento dije no mames wey, yo que me vengo sin tiempo de anticipación Yo casi siempre llego una hora antes de que despegue el avión imagínense wey Como no documento ni nada maleta pues por eso me vengo con tan poquito tiempo Ya traigo siempre el código QR listo, ya traigo también mi pase de abordar listo Entonces pues no, no tengo nada que me retenga mucho fuera de las bandejas Hemos arribado, hemos aterrizado en la Ciudad de México Y fue un vuelo, bueno, bastante chido, casi no hubo turbulencia, hubo solamente en un pedacito Pero fuera de eso la verdad es que todo es súper súper cool Y por otro lado pues nada, ya vamos a, voy a esperar a ver si mi mamá ya llegó o si me marca ahorita Y ya irnos a la casa Ahora déjame ver donde podrían estar, creo que todavía no llegan wey, a ver ¿Qué onda? ¿Viene tú? Hola Nalita, ¿cómo estás? Bueno vamos a desayunar, Alan nos va a preparar unas enfrijoladas Ese es chorizo Desde Toluca nos dejaron este chorizo para que ustedes lo prueben aquí y a la cámara Así que ahorita les muestro el resultado final Ya me comí una, lo siento, no los pude esperar pero que rico, les juro wey Están deliciosas, tienen chorizo adentro y por fuera tienen frijol, quema, crema y queso De Diego Armando Maradona Ahora sí ha llegado el momento de ir camino rumbo al coloso de Santa Úrsula Como siempre me acompaña mi hermano wey que viene manejando Viene mi cuñada ahí atrás, viene Daniel también acá atrás como siempre acompañándonos Estamos entrando un poco tarde Tomando en cuenta que faltan 20, 25 minutos para que arranque el partido Ya, ya estamos simplemente a nada, para dar el boleto que nos acomoden y ya Ya hice la mayoría de las menciones, la mayoría de las tomas que tengo que hacer Y ya, aquí solo falta disfrutar Obviamente si quieren ver lo que sucede en las reacciones Pues vayan a Fútbol del Chile para que vean las reacciones del clásico capitalino Ha finalizado el partido, ya vamos saliendo del estadio Una locura eh wey, una locura de partido La gente se va feliz wey, por supuesto la gente americanista Muy buen partido, muy muy buen partido Bueno ya estoy aquí en casa, así que así hice la miniatura A mí me gustó, es muy parecida, o sea como muy muy al estilo de las de fútbol al Chile Por otro lado el video ya lo acabo de subir ahoritita Lo subí hace apenas como unos, no sé, 5 o 8 minutos Y ya tiene como 1200 vistas bastante bien Yo creo que le va a ir bastante bien de vistas Y adelantándole un poco la edición de este vlog, porque el día de mañana aunque no lo crean es pesado el tema Les cuento esto, las predicciones para fútbol al Chile no sé si se van a grabar esta semana Porque me dio en la madre que América juega en domingo Me dio completamente en la madre con el tema laboral Así que voy a tener que ver cómo le hago, se la subo después, no sé a ver qué hago wey El modo carrera por otro lado ya se está editando Probablemente se suba el martes Así que bueno, vamos dándole Una locura al estadio, me gustó muchísimo Y como vieron, pues fue una locura En las reacciones, como les repito, si aquí viene cierto, aquí no les puse mucho, casi nada del estadio Pues vayan a fútbol al Chile, donde ahí sí van a tener todo, todo lo enfocado a lo que fue todo ese partido Así que bueno, ya vamos a descansar un poquito Es raro porque yo llego al estadio, es la presión de editar y subirlo, de editar y subirlo, de editar y subiendo Después ya me relajo, pero es cuando suelto y termino muertazo Pero bueno, lo bueno es que ya pasó Al día siguiente Analita, analita, buenos días, buenos días Alan nos hizo de desayunar, vean nada más, frijolitos y sopitas Wey, yo amo esta cosa, no sé si ustedes lo comen o se usa en la ciudad donde viven Según ya está en todo México, wey, lo más común del mundo Las sopitas con huevo, las famosas Se cayó Whatsapp y se cayó Instagram, bros ¿Qué hacemos, wey? ¿Qué hacemos? Todo el mundo corrió a TikTok y a Twitter, es lo que hay Unos momentos después Les quiero contar que estoy un poco, mucho, que me lleva la chingada Y les quiero decir rápidamente Me acaban de decir la gente de ESPN que el día de hoy probablemente no se haga el stream O prácticamente el 99% es que no se va a hacer el stream de hoy Y esto me da en la madre Porque yo tenía mucho, mucho trabajo en Guadalajara el día de hoy Y me quedé un día más aquí al pedo, wey Al pedo Entonces, chingado Ahorita voy a hablar con ellos por Telegram Es una locura, wey, que no haya Y tú quita el Instagram, Whatsapp, yo creo que es lo que más nos afectó a todos Entonces no sé qué va a pasar, wey A mí sí me da mucho la madre que no haya directo Porque quiere decir que perdí todo este día a lo tonto Hay videos que tengo que grabar Contenido que tengo que editar Y además el directo en Twitch, wey Entonces, muy mal este pinche lunes Muy muy mal Lo único bueno es que el video ya tiene como 60 mil vistas Así que esa parte va bien Estoy acompañando a mi mamá a una vuelta que traía acá en Telcel No sé si se puede grabar en esta plaza, me la van a venir a hacer de pedo Pero estoy acompañándola porque viene por un chip Y claro, wey, si ya no tuve nada que hacer durante todo el día, imagínate Solo esto me queda Venir a estas vueltas Iba a llamar a volar y saber si se puede cambiar el vuelo Porque si puedo salir en la noche, me regreso el mismo en la noche Pero el problema es que no quiero que me vayan a cobrar por unas horas de diferencia, ¿no? O sea, de eso llegar mañana muy temprano en la mañana Pues, ni pedo, me adaptaré En esta caminata nocturna Estamos yendo a comprar algo A buscar algo de comer, wey O sea, le dije a mi mamá que qué podíamos cenar Y me dijo que lo típico, ¿no? Tacos, hamburguesas, no sé, lo que se pide normalmente Pero se me antojaba otra cosa, wey Y me dijo que venden como tostitos o elote Se me antojaba más eso Para no cenar tan pesado Porque acuérdense que yo me levanto bien, bien temprano Bien temprano mañana, wey Mañana el avión despega a 7.55 Así que ahorita, ahorita verán Si encontramos eso abierto O terminamos en el 7 y compramos algo así Algo de ahí Jefe, mi mamá me trajo con engaños No hay nada, absolutamente nada abierto Así que terminaremos yendo al 7 No, la neta es que ya les dije Podemos pedir comida, lo que sea Pero no quiero, wey, comer tan pesado Luego me cuesta levantarme y me quedo con agruras Y nada Un yogur, unas galletitas Algo más relax Y ya mañana regresamos a la dieta Pura guzguera, papá Aprovechando que mañana hay dieta Pura guzguera Unas papas, unos pistachis, unos rocos y eso Nada, igual uno es para mañana en el aeropuerto Y ahorita me voy a poner a ver una serie Y a editar este vlog A adelantarle a la edición de este vlog Solo viajo con una mochila, wey Porque yo no documento ni traigo la carry-on Y vean el cagadero, wey Ahorita tengo que ponerme Eh, ya se cargó la pila Tengo que ponerme a acomodar todo esto Me voy a poner a ver una serie Y como les dije, a editar y aman Así que por el resto de hoy me despido Pero ya, nos vemos en un clip Que es en alrededor de 7 horas, más o menos Al día siguiente Muy buenos días a todos papus Les quiero contar que Ya estoy en el aeropuerto Como lo pueden ver Todavía no me han asignado puerta de abordar Por eso siempre llego más tardezón Porque me caga esto de Tener que irme a un lugar a esperar A que me asignen puerta Que se pierde muchísimo tiempo A lo tonto Pero bueno, como era entre semana Yo regularmente viajo Los fines de semana Los domingos de regreso Dije, bueno, me voy con más tiempo Pero bueno, no pasa nada Nos ponemos a descargar Y a ver un capítulo de los Sí, mi señor Bueno, pues ya estamos aquí En el estacionamiento del aeropuerto Les quiero contar que Me venía contando El del camioncito Que me trajo aquí Que hubo un choque tremendo Les estoy dejando las imágenes en pantalla Y sí, güey Dice que una persona No podía salir del auto Así que esperemos que esté bien Y que no haya sido tan grave Y hay un tráfico, güey A mí me estresa Pobre de la gente Que pueda perder su vuelo, güey Por este tipo de choques Yo sé que obviamente Siempre hay que tomar precaución Y yo soy el que menos precaución Tiene con el tiempo En los vuelos Pero la neta es que Imagínense los vuelos internacionales, güey Qué cabrón, ¿no? Que por un choque, güey No avanzaban No avanzaban los carriles Y vean Por la desesperación de la gente Ahora otro choque, güey Esa camioneta con el camión, güey Ni pedo Por andarse echando los carros, güey No se preocupen Yo no estoy viendo la cámara Pero según yo Está bien enfocado Nada más para que vean lo que pasó Ah, no mames Fue un putazazazazazo, güey Bueno Eso es lo que generó Eso justamente es lo que generó Ese trafical Hemos llegado Wow Vean eso, güey Vean eso Amor Amor, ¿cuándo está? Pues no planeado Pero ¿cuándo? ¿Cuándo nace? ¿Quién sabe? La siguiente semana La siguiente O sea, como en tres semanas, ¿no? Máximo ¿Me extrañaste? Sí No Yo, yo, yo Yo le doy asco Como vengo de un avión Le doy asco Y siempre me quiere echar Milito Que yo lo amo Que yo lo amo Que yo lo amo Este perro ¿Cómo estás? ¿Cómo está este güey? ¿Cómo está este güey? Se la saben Aquí vamos a cerrar El video de hoy En lo que me echaron No, para amor Vamos a cerrar el video de hoy Con la sección financiera Donde les platico ¿Cuánto me gasté Para ir a ver a la América? En su enfrentamiento Contra los Pumas En el Estadio Azteca De inicio les cuento Que el boleto de avión Salió un poco más barato Salió mil novecientos pesos Cuando regularmente pago De dos mil doscientos A dos mil cuatrocientos Ya eligiendo Los asientos que yo agarro Y demás Que tienen un poquito Más de espacio Después de ahí Le agregamos trescientos veinte Pero déjenlo en trescientos Del iPark Que es el servicio este Que me lleva Y me trae del aeropuerto Y ahí dejo mi carro Y demás A esto le tendríamos que agregar Los boletos del estadio Que cuestan mil cien pesos Güey Sí, eran carísimos Mil cien pesos A la zona a la que fui Que para mí es De lo mejor Que hay en el Azteca Si no es que era mejor Mil cien pesos cada uno Yo no lo pagué Porque me invitó Void Pero si cualquier persona Que quiera ahí Tendría que pagar mil cien pesos Y ya para finalizar Saben que no gasté en hospedaje Porque llego a casa De mi mamá En Ciudad de México Así que por ese lado Lo omitiríamos Pero pues ya Depende de cada quien A qué Airbnb o hotel Llegue a la Ciudad de México Así que para cerrar Por esta ocasión Yo me gasté eso Dos mil doscientos pesos Para este viaje Obviamente más las comidas Más lo que se compra en el estadio Y desayuno O sea todo lo demás pues Así que bueno Espero que les haya gustado Este vlog La neta que le eché muchas ganas Para que no se perdieran absolutamente nada Grabarles absolutamente todo Y creo que va a quedar muy chido Así que gracias Por haberme acompañado En un video más No olviden seguirme en Instagram Para estar más en contacto Ustedes y yo Porque además Los estoy invitando a los estadios Así que tú puedes ser el ganador Para venir a reaccionar conmigo A un buen partido de la M Cuídense mucho Y no olviden que cada video Es un viaje al pasado gratis Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.